¡Acórrense! Regresan los grandes eventos al campo de fútbol Unión Este sábado 7 de octubre, 8 de la noche, dentro de la Feria Zaragoza Puebla 2017 La Feria de Ferias, en honor a la Virgen del Pilar La Adictiva Hay una reunión importante, va llegando un H&N Los cristales muy oscuros, no se alcanza a ver quién viene La Adictiva Te dirán lo que no es cierto, porque yo se los pedí La Adictiva Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien, por obligación La Adictiva Un fin de semana, aquí en Culiacán El despertar bichí con una dejan No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo, aunque vuelvas a insistir El jugante de América El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Oro Tú me has cambiado por oro Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Oro Me dije doctor, doctor, doctor Necesito un trasplante de corazón ¡Junior Tan! Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales se espontan al albar ¡Jun! 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 ¡Junior Tan! Bailando de calor Bailando de calor Pero hay que rico vacilar ¡Impacto Sinaloense! Tú dices si lo hacemos esto más seguido Y el romper las reglas fue algo divertido Venta de boletos generales a partir del 22 de septiembre Los primeros mil en doscientos pesos Después un poco más Son la VIP dos mil quinientos Incluye pase para cuatro personas Mesa y botella Torres 10 A partir del 9 de septiembre Embajos del Palacio Municipal en Zaragoza Más informes a 222-323-7922 Sábado 7 de octubre Bronco y la adictiva en Zaragoza Zaragoza avanza